Siguiente Hola Juni A ver cuéntame Soy yo o se están escuchando cosas Soy yo o se oye algo returbio boludo Ve a la iglesia Si, anda Jamás lo hubiese adivinado Y ahora puedo abrir ¿Qué ha sido eso? Tú también Ole Perrete Si que está Si Anda Ala majo Que feliz Ve con cuidado chico Hostia que buen detalle Tío el perrillo Está vivo Coleando Bueno porque le he salvado Si no le llego a salvar de la trampa Se queda ahí el animal para siempre Ala abre Será esta llave supongo yo Bien A ver una cosa ¿Qué? Es un tesoro que va a estar arriba Va a estar donde la escalera Porque es que si no No me lo explico Por ahí no parece que me haya dejado nada ¿Qué? Nos vamos Vámonos Espero Que no esté la opción De que se sacrifique aún ¿Quién? ¿El perro? ¿Cómo? No la opción De que se sacrifique ¿Por qué? Pues Hostia eh Lo oscuro todo Buenas tardes Más pesetitas Nada ¡Onda! Jamón pata negra Eh Ya te digo Un jamón Yo soy león Y lo cojo Vamos Luego se está comiendo Víboras Y cosas O sea Víboras Huevos de gallina Víboras Hablando de víboras Han salido Culebras No hay culebras Pues igual no hay Me resulta raro Que no haya nada aquí Tío Nada más Quiero decir Pero no Adiós Mira Un tesoro Otro tesoro Otro más Ah Pero esto ya sé lo que es Eso no lo voy a poder abrir Ni de fucking conios Lo voy a poder abrir Nada Vámonos Vámonos Leon Amigo mío ¿Será el mismo perro? Supongo que sí Y si no lo sueltas ¿Qué pasa? Aquí vivía el perrete Lo tenían malcriado El pobre Malcriado No Mal Mal cuidado No sé Malcriado Se puede decir también Está abierto el pozo Anda Y no puedo pasar por ahí Qué bien Está abierto el pozo ¿Eh? ¿Eh? Increíble ¿Eh? Increíble Habéis flipado Y el que diga lo contrario Miente Tiene que haber más ¿Eh? Estoy escuchando más cuervacos ¿Dónde? Pues no lo sé Pero tiene que haber más Oh Vaquita Esa es la vaca que maté yo Cierto Oigo cuervos Mira ese ¡Muere! Ah que se queda ahí Madre mía A ver si sale volando No sale volando O muere Más Pervitos Que os reviento la madre A todos Por aquí ¿No? ¡Ay! ¿Pero y tú ¿De dónde sales? ¿Pero por qué hay perros aquí? ¿Por qué se ha caído la torre? ¿Y por qué muchas cosas? Muchos por qués Y muy pocas respuestas ¡No! Concha de la lora Madre mía Qué cantidad de perros ¡Muere! ¡Que se transforma el hijo de puta! ¡Muere! ¡Hala! Toma por culo el cuchillo Venga Está bien ¡Siguiente! ¡Que veo! Flipao ¡Eo! Cabrón Se ha caído la torre Pero qué cojones Es impresionante La cantidad de trampas Que eres capaz de comerte ¿Qué trampa? ¡Ni trampa! Que aquí no deberían salir perros Vamos Por lo menos en el original Aquí no salen perros Esto es verdad ¿Meto aquí qué pasa? He visto ahí una trampa ¿Eh? Esa no creo que me la coma No tengo más llaves ¡Aaah! Y yo qué coño sé Cuando voy a conseguir otra llave Tío Claro que aquí vienes luego En principio Vienes luego con Con Ashley De hecho sí Porque hay que entrar ahí Si voy para acá ¿Qué pasa? ¿Puedo ir al principio del juego? ¿Habrá algo nuevo? Voy a intentarlo Irme al principio ¿Me deja? ¡Ah! No me deja No me deja Yo ya ni pienso Está totalmente cambiado Del 4 solo le queda eso El 4 No hombre Yo lo veo bastante fiel El trozo que llevo Lo veo fiel La verdad A ver Tienen que meterle cambios Y tal Esto No me lo esperaba Y me ha impresionado La verdad Ha estado bien No sé Muy gratuito Lo podría hacer Pero no lo voy a hacer Ah Esto está cerrado Ahora Un poco gratuito Pero bueno Anda Esa explosionaca O sea Bueno Sí Explosionaca Porque se ha caído la torre A tomar por culo Un poco gratuita Pero bueno ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía Que iba a haber alguien? Aparta señora Si hubiese entrado Desde la calle Le podría haber metido Una puñal Pero bueno No hay una llave Por aquí Darme una llave Ole Darme una llave Y aquí estoy No me digas Muere Dame 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 Hay que meterse A la iglesia Sí Pero antes de meterme A la iglesia Por supuesto Que voy a terminar De explorar Obviamente No sería yo Si no lo exploro Todo Todo todito Que de hecho Al pozo Me puedo meter Se ha avisado Lo de las trampas Lo siento Pero se ha avisado Pasan que cosas Ala Madre mía Ala baja ¿Qué habrá aquí En este pozo Esta vez? En la demo Hay una TMP Ah Aquí no hay cofre No hay cofre No No hay cofre Que decepción Pólvora Lágrima Índigo Pesetas Vale Dale ahí Bueno 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 Eh Ratillas Os voy a pegar un tiro Si veo una rata Le pego un tiro Una Por lo menos una Solo una Quiero comprobar A ver Eh Te he visto La puta Venga ya No Esta vez No suma nada Eh No suma nada No ¿Sabéis lo que me voy a dejar? Seguro Bueno Aparte de tesoros Y cosas Por mucho que me conozca El original Me voy a dejar Un montón de cosas Pero Lo que es seguro Que me voy a dejar es Las estatuillas de Salazar Me voy a dejar un montón Seguro Eh La mejora La mejora también sirve Para este cuchillo O ha sido una sensación Mía Cuidado Eh Vale Eh Voy a volver otra vez Un segundo No entro a la casa principal Bueno La casa principal Yo le llamo así Porque es donde te sale El motosierra Aquí ¡Hija de puta! ¡No! Anda Un explosivo A ver señora Venga Venga Acérquese Y boom Se convirtió en chocapi Anda Me ha dado un rubí Pues ya puedo Ya puedo combinarlo ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Es lo que ha dicho Leon ¿Qué suena a otro? ¿Hay otro por aquí? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No hay nadie Nada por aquí Nada por allí Joder Me podéis dar una llavecita De esas pequeñas Ya bien Sería un detallazo Aquí en este tejado Me suena que en el juego original Hay munición ¡No! ¡Imbécil! Ahora tengo que subir Una vez Por aquí no se puede Pasa Pasa Leon Madre de Dios Cuántas vueltas Cuántas vueltas más se dar Espérate Incrustar gemas Pum Pum Y pum Me sirve Ya la puedo vender Tranquilamente además Ahora que lo pienso Han quitado todo el tema De poner armarios Para tapar puertas Y ventanas No, no, no Mira Hombre ¿Lo que es? Mira Lo que pasa es que yo no lo he hecho Pero mira Se puede Poderse se puede Lo que pasa es que bueno Voy de valiente ¿Sabes? Y esas cosas Así me pasa Luego me pega unos tiras Unos motosierracos El hijo puta Ah, que esto es una rampa Ahora Ah, y voy a parar A esta zona Anda Buenas tardes Cabrones Ah, son conejos Digo, que es eso Que hay ahí colgado Lo raro es que no haya por aquí Un motosierra De estos Sorpresas De estos que nos gustan Esto sí que es raro Bueno Pues no hay nada No sé para qué te da la opción De venir aquí A esta zona Si realmente No No lo sé No hay nada No lo parece Por lo menos Ala, vámonos a la iglesia Y para ir a la iglesia Tengo que ir Por allí Dentro de esa casa Oh, sí Por dentro de esta casa Es Hay menos Menos que de eso Sí, puede ser que haya menos Pero a ver los haylos Que no hablo, eh Cuando quiero Nada por ahí Tal Y en el huequecito este Tampoco va a haber nada Ah, bueno Aquí está la salida Del pozo Vale, vale Ala, vamos para la iglesia A ver qué nos espera Pase, pase Oh Bueno, bueno, bueno Con su niebla Y todo, eh Muerto Sí que hay víboras Sí De hecho, mira Ah, que aquí no te dan huevos Que las coges Si les trae las glándulas venenosas Puede consumirse Para restaurar algo de salud ¿Qué onda? ¿Eh? Acción del rifle Tacas Mira la niebla, eh Qué guapo, tío ¡Buah! Impresionante Me gusta, me gusta Me gusta Me pone caliente Anda a las sillas Acción Otra vez el pesado Mira Según ves este Esta imagen Parece que se le van a iluminar Los ojos O algo así, eh Se le van a poner en rojo Vaca arena bendita Cómo me mola, tío Y todo esto que son cabezas Madre mía Increíble, eh Increíble, chaval Iluminados Versículo 4, capítulo 9 Duerme bien y florece, hijo mío Mientras tu cuerpo crece Tus madres coserán Nuevas ropas diminutas Con siete quintales de trigo Y medio toro al día Ya casi no cabes en tu redil Florece, hijo mío Por tus hermanos y hermanas Que no pudieron hacerlo Vaya tela ¡Oh! ¡Eh! Un cráneo Gigante Torpedo ¡Hola! Qué pedazo cráneo, eh Y Leon no hace comentarios De ningún tipo Vamos, yo veo esto Y digo Me cago en sus muertos Pero que lo grito, eh Lo grito y todo Muchos No hay nada más Párate la cantidad de No sé Es que hasta ambientado Me gusta mucho más Que el original, tío Mira que yo Por norma general Si me pones Resident Evil 2 Remake Y el... ¡Eh! Anda, un spray Eh... Me pones el 2 Remake Y el original Prefiero el original Con el 3 Hola, buenas tardes Con el 3 me pasa igual Pero con este Prefiero el Remake Por lo que... Vamos Lo tengo muy claro Y mira que no he avanzado Casi nada, eh ¿No te nervas? ¿Quedarte sin munición? Bueno, pues tengo algo para ti La pistola de Dardos Es de otro mundo Tus proyectiles Pueden ser recogidos Y reutilizados Sin límite alguno Además, no olvides Comprar el diagrama De proyectiles Para convertir tus cuchillos En dardos Y jamás volverás A quedarte sin munición ¡Anda! Y eso no es todo Puedes añadir Minas adhesivas A los proyectiles Explosivos de proximidad Para convertir el arma En un lanzamina Muy poderoso Dispara un enemigo Y verás como explota Al instante O apunta a la superficie Y coloca la mina Perderás el proyectil Pero vale la pena Hola, buenas tardes Señor Ahora, ahora Espérate Tranquilo, eh Déjame Déjame revisar cosas Cazador de víboras Un amigo mío Está muy enfermo Y me gustaría Delitarlo con algunas Sabrosas víboras Antes de que sea Demasiado tarde ¿Algún encantador De serpientes disponible? Petición Vender tres víboras Área sin especificar Recompensa Cuatro espinelas, eh Cuatro espinelas Me gustaría pillar el láser Me gustaría llegar A pillar el láser Hola, ¿qué tal? ¿Tienes algo nuevo? Espérate, espérate Diecinueve mil seiscientos Diecinueve mil seiscientos Diecinueve mil seiscientos A ver ¿Me incrusto estas? ¿Cuánto habíamos dicho? Veintitrés mil ochocientos Yo creo que merece la pena ¿No? Yo creo que renta Venderla así Más que con las rojas Sí, sí La voy a vender así, eh Algo la próxima Bienvenido Sí, sí, sí Mira, esto pa' ti Esto pa' ti La víbora Me has dicho que se las venda Ollas o basura No hay diferencia El precio, bueno Lo decidimos nosotros Vale Todo eso ¿Qué le he vendido? ¿Qué le he vendido? Ah, la víbora, la víbora Joder Se me va la olla Repara esto Vamos a mejorarle esto Voy a mejorar Creo que voy a mejorar La escopeta, eh Voy a mejorarle la potencia A la escopeta A un nivel Sí Y me gustaría Mejorarle la cadencia A esta Sí Se la voy a mejorar Luego 8000 El cuchillo ya Ya está mejorado Ya, olvídate ¿Ves? Por eso quería invertir En el cuchillo Cazador de víbora Es una de tres Vale, bien Vamos a Vamos a guardar Este spray Que tengo aquí Madre mía Voy petado, eh De cosas Espérate Antes de Antes de guardar ¿Qué puedo ¿Qué puedo yo crear? Cartuchos Vamos a crear unos cartuchos Sirve Y con esto Vamos a crear Ay, no me llega Llega Pues voy a crear de esto Ya tengo munición Del sufusi Vamos a guardar Ahí Vale A ver Señor Hasta luego, eh No Espérate Hasta luego no Bienvenido Pistola de dardos Oferta especial 8000 Anda Si me vende la TMP Me gustaría comprarle esta Para probarla Pistola de dardos Tío Lo que pasa es que no tengo Ni dinero Ni espacio Terrible Ocupa 8 huecos La puta mierda Me cago en Dios Vale Pero vamos a hacer una performance No Que me equivoco de botón Vamos a mover las granadas Madre mía Este juego es lo que tiene Madre mía Tengo 5 granadas Te reviento la madre Te reviento toda la madre Como te pongas muy tonto Esto ahí A ver Coyote Anda Coyote En el original se llaman Chacal Bueno, yacal O algo así Coyote Que no Que no es ese botón Que no es ese botón Dios mío Y Voy a comprarla Le voy a vender un spray Voy a comprar ese arma La quiero ver Llama la atención Si A ver Que te voy a vender una cosita Tengo algo nuevo Para ti Tienes algo nuevo Anda Si Me estás contando Te lo compro casi todo Te voy a vender Un spray Si Un spray Un placer hacer negocios Contigo Y ahora Vendeme Esto Oferta especial ¿Cuánto valía En el episodio 1? 10.000 Ah, sí Vale La TMP Ya la compro luego Tengo que No te maten Se intentará Hombre La voy a poner Aquí Sirve ¿Cuándo? O sea Cada vez que la suelta Se pueden recuperar Por lo que ha dicho Estoy escuchando gente Mira Eso es un nido Sí Eso es un nido Boom Convirtió en chocapi Ya te está gastando el partner Dice No No, no, no Sale barato Sale barato 8.000 Coño Está bien Hostia Mira donde estoy Tío La iglesia Sí La iglesia Pero va a haber cabrones Seguro Como ese Por ejemplo Mírale Hay que atraparlo Cállate Toma Atrapa esto Joputa Hala Para atrapar ¿Eh? Tenemos Una caja Pues rompe la Hombre ¿Habrá alguien Aquí dentro? Sí que hay alguien A ver Cómo funciona esto Mierda Terrible Funciona Terrible Madre mía Y mi puntería ¿Qué? No Terrible Espera 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 Amigo Espera Déjame recuperar esto A ver si te puedo pegar Un headshot Espérate Luego se anda quejando X ¿De qué? ¿De qué? ¿Me ando quejando? ¿De qué? Mira No Vamos a ver Va por Coge esto Y ponlo ahí Ahora Coge esto Y ponlo de momento aquí Madre mía Que desastre de inventario Dios mío Ponlo ahí Y ahora Dame esto Es que ocupa Tres huecos Los putos dardos Me cago en la puta ¡Hola! Me he matado Ah bueno Bien, bien Oye Que oye Petado Y sigue comprando Eh, pero Vuestra envidia Nace de mi fama Y lo sabíais vosotros Y encima ahora Con este arma Que puedo recuperar Las balas Pues bueno Negocio redondo Vamos Tira el cuervo Ah, digo No le he dado ¿Qué cojones? Mira ese Quieto ahí Hola What? Antigua Mejor Hola Y allá Hombre ¿Dónde está El dardo? Me he perdido Se ha venido Para acá Se habrá venido Para acá Vaya Por Dios Espérate Madre mía Voy demasiado bien De todo No tengo pólvora Tengo 13 pólvora Nada más Madre mía Vale Si hago esto Un poco bien Por ejemplo Esto Aquí O sea Esto O aquí Muy petado Pero muy petado Diría yo Creo Que lo que puedo venderle Al mercader Es el amuleto De las Este El que hay ahí abajo Porque sale Fíjate El colgante es azul Y cuando en el mercader Sale el icono Sale con un icono azul Las mejoras Valen Muchísimo Que va No valen tanto Si tienes en cuenta El juego original No valen tanto Dame más dardos Me falta un dardo Cabrones Ah vale Eso ya me gusta más Eh Carga esto Habrá algún nido Por aquí O Eh Aquí debería haber Medallones ¿No? Ahora que lo estoy pensando Debería haber Medallones Igual no Igual aquí en el remake No los hay No lo sé No lo sé Pero de momento No veo ninguno Eso también es verdad Vamos para adentro Yo que sé Pase 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 No me he dejado Papeles Ni nada Estos de misión Oh Ideito Joder 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 ni jodamos Leon A ver Condor 1 Han ido La iglesia está cerrada ¿Y aquí Lucho? Negativo Estará adentro Pero han cerrado este sitio Como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre Una razón para hacerlo Oh Está aquí Eso seguro Veré cómo entrar Condor 1 Corto Ala Muy bien Muy bien Nada No hay nidos Eh Uy Anda Esa puerta es nueva Esa no estaba antes Aquí detrás Eh Misionaca A ver Destructor de tumbas Esos traicioneros gemelos No deberían de estar Descansando en paz Después de unirse a ese culto Le pido a alguien A quien sea Que destruya los emblemas En sus tumbas Petición Destruye los emblemas De las tumbas Área iglesia Recompensa Dos espinelas Los emblemas De las tumbas Anda La horquilla elegante Bien 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 Justa Yo creo que no hay No tiene pinta De que estén los Anda Que me puedo subir Ahí también Pero que cojones Destruye las tumbas Esto como no lo he visto Estoy ciego Que tumbas En Resident Evil 4 Me acuerdo que te lo pasaste Hace no demasiado Y la rubia esa Que te seguía Era un pelín deficiente Espero que en este No sea igual En este por lo que he leído Le han cambiado mucho La inteligencia artificial Por lo que he leído Destruye los símbolos De las tumbas Pero que símbolos Esto Uno de dos Dos de dos Destructor de tumbas Completado Bueno Pero que cojo Eh Tengo un problema Tengo un problema Aparte hay un perro Ladrando muy pesado Por ahí Ala Por pesado Te metes con Ashley Héctor Que no la No que la tenemos Eh Se nota que a Nemesis Le mola Y también En este me mola Sí, sí ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Muy bien Lo siento Sí Que soluciono Con eso Que soluciono Con eso Hijos de puta Madre mía Tengo muchos recursos Pero No tengo pólvora Casi Ala Todo para hacer así Y recargarlo En verdad Pone algo En las tumbas Margarita Humares No sé qué Que en paz Descanse Quererte Fue Fiel Que no veo Una puta mierda La verdad No veo nada No sé bien Lo que pone Me va a quedar Cegato Al final Ashley no hacía jamás Lo que debía Y se atascaba Con todo Aquí dicen Que es diferente Esperemos a ver Cuando me cruce Con ella A ver lo que pasa Ah, claro Y por esta puerta No voy a poder pasar Está cerrado Míralo Míralo Claro Amigo Voy a subirme aquí Antes de entrar en la puerta Porque había un mapa en la pared Y ese mapa Me ha resultado Sospechoso De hecho aquí hay objetos Nada más Míralo Ganada cegadora Eh Dios mío ¿Cómo llevo el inventario? No Macarena bendita Es que este arma Igual no la debería haber comprado Ahora, eh Aunque me gusta Pero flipas Fíjate la de granadas Supongo que ya la gastaré Yo que sé Yo que sé Usa la medida del franco Para leer las tumbas Ah, pues sí, eh Sí, sí Buena esa Pero luego, luego, luego Seguro que luego tengo que ir para allá Luego, luego lo hago Por no abrir la puerta otra vez ¡Hombre, Ashley! Encerrarla en la iglesia Hasta que sea la hora ¡Qué cabrones! ¡Cabrones! ¡Qué puta! No hay nada por detrás ¡Hostia! Otra llave, tío Pero qué cojones Bueno, está bien Mapa de la orilla del lago Una Almaña Era Ha venido Avenid A Or La I A En Madre mía Pero quién escribe así, tío Una limaña extranjera Ha venido a la A ver A por la chica Encerrarla en la iglesia Y esperar las órdenes del señor Hasta entonces Cerrad a cal y canto La llave estará en la cueva Al otro lado del lago El monstruo se encargará Del puto intruso Pensamiento lateral Me cago Por favor Por favor, no más sorpresas Iba a decir Es que no puedo guardar nada, tío ¿Qué hago? Guardo la pistola No, tío No, 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 no No La pistola no ¿Qué coño voy a guardar la pistola? En todo caso Esto La voy a guardar Por el momento La voy a guardar No las puedo No lo puedo ordenar Dios ¿Qué acabo de hacer? Ah, que se ordena automático Si le das un click Anda Pues no está mal, eh Ah, bueno, bueno, bueno Vale De acuerdo Esto es lo mismo Vamos a hacer un save ¿Por qué no? Ya que estamos No quiero más sorpresas Sí que sí Leon Cállate Si escucháis un muñequito De estos Y yo no lo oigo Avisadme Por favor Y gracias Dios Anda, mira La parte de las catatumbas Y Puedo romper No, no puedo romper Ataúdes No hay nada Ahí tampoco hay nada Ni por aquí Bueno, 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 bueno Está bien Está bien Eh La hago Vale Qué raro que no haya aquí Medallonacos, eh Ah, por cierto Y ahora puedo abrir ahí, ¿no? Creo Vamos a ver Ahí Ya estaría abierto Ya me puedo ir, ¿no? Supongo yo Quiero pensar Quiero creer Quiero suponer Vamos, Leon Vamos Vámonos Señores Señoras ¡Hostias! ¿Qué llevas en la mano, amigo? Quémate ¡Arde, hijoputa! ¡Arde, perraco! ¡Human! Toda la cara Vamos, ven, ven Valiente Mírale Cómo le arden las pantorrillas Viene otro por ahí Y otro por ahí Te gustaría pillar unos cuantos A ver si puede ser No me jodas Espera, que te voy a dar una pata Así ¡Las! ¡Oh, no! Corre Corre, baja ¡Bum! Seguro que bien aprovechado ¿No? Se ha muerto El transformado Pues ala No dejéis que se escape ¡Ay, culebra! ¡Ah! Una víbora Esta es para venderla Me cago en la puta madre Que te fue a parir ¡Muere! ¡Aparta! ¡Sale aquí! Pues sin querer Sin querer, dice Si lo que te digo Que este hombre es long comedia ¿Qué suena? Suena algo raro, ¿eh? ¿Lo escucháis? Pues, no sé No sé Igual soy yo Que me estoy enparanoiando Me podría llegar a ser Muchos ¿Los puedes tirar como en el original? ¡Claro que puedes! ¡Sí, sí! ¡Hala! Sí, puedes, sí Si lo haces bien Anda, lo puedo romper No sirve para nada Pero... Pero, Dios mío ¿Quién dispara ahora? ¿Quién es? ¡Ah! Que viene otra señora Por detrás Déjala, déjala que venga Toma, por venir Toma otra Cuidado Que te vas a caer Señora Ala, muere Puta Será por balas, ¿eh? ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Lora! ¡Madre, que la parió, señora! ¡Dios! Como tiran costelacos, ¿eh? ¡Mírala! Habrá que verlo Toma Arde Para el momento vas a arder ¡Ay, que se muere! ¡Qué lástima! No te jode La dejas ciega Y encima Que si se cae por las escaleras Sí, sí, sí Ponle el láser Que se puede El láser Lo tienes que comprar El láser Hasta que no lo tenga No se lo puedo poner Y cuesta Espinelas Y cuesta espinelas El láser ¿Eh? ¡No! ¡Cago en su puta madre! ¡Asómate, señor! ¡Asómate! Que te voy a dar lo tuyo Y lo que no supiste retener Vamos a ver ¡Terrible! ¡Corre, corre! ¡Apunta! ¡Saca, saca! ¡Arde! ¡Hijoputa! Que te gusta arder, ¿eh? ¡Te gusta! Son cosas raras, tío ¿Vale? Igual son cosas raras Que no... Es simplemente El ambiente del juego ¡Mira! ¡Ah! Me creía que iba a caer aquí Bueno, está bien No estoy mirando el mapa Ahora que... Por cierto ¿Por qué en España Son todos del incerso? Pues buena pregunta Aquí en este pueblo Por lo menos sí, ¿eh? ¿Cómo romper así? Zombie barbacoa Bueno, infectados Mejor dicho Ganados El nombre correcto Ganados ¿Qué habrá caído ahí? Me pregunto yo No lo sé ¡Eh! ¿Qué río ha estado? ¡Sí! Aquí estoy Para vosotros, jugadores Ah, que vienen más Vale, tengo una idea Tengo un plan Tengo un plan Seguidme, cabrones Seguidme por aquí Vayan viniendo A ver si echa a correr Este con un poco de suerte ¡No! Soy John Wick Cabrones ¡Hala! He dicho que eches a correr Pero, joder Has echado a correr En el momento Que menos quería ¡Hala! Por listos y por valientes Ah, me creía que se estaba Transformando Digo, capaz Me voy a tomar Esto Prefiero dejarme La mezcla roja Por si pillo Un tesoro más ¿Por aquí? ¿O es el que he tirado? Está Por aquí Es el que he tirado ¿Verdad? He dejado uno por atrás Tesoro inaccesible Tesoro Ah, pero está Ahí abajo ¿No? No sé ¡Qué lío! ¡Qué lío me he hecho! En un momento Espérate A ver Vamos a pensar las cosas Voy para adelante Por aquí Más o menos Aquí A ver Un poquito más para atrás Por aquí Debería haber un Un tesoro ¿No? Yo creo que no Yo creo que está abajo Yo creo que Es cuando llegues abajo ¡Eh! Ah Esto es dentro de la iglesia ¿No? Ah, y el cajón Claro, claro Sí, 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 sí La cantera ¿Sabéis lo que hay en la cantera? ¿No? ¿Sabéis lo que hay aquí? No digo nada Baja, lío Ya no sale nadie Ya puedo avanzar Tranquilo No hay nada por aquí Por lo alto Con lo original Que había cosillas No tiene pinta Dios He escuchado una bomba, eh Sale a cuchillo el gigante Sí, sí Ahora mismo Sale a cuchillo Dice Mira, ¿ves? Esa ya A no ser que le haga ¡Pum! No puede hacer daño Y esto Pues habrá que abrirlo Habrá que abrirlo Sí Aquí supongo yo Habrá algo Para abrirlo Nada Ah, mira Pues no Aparezco aquí Directamente Ahí estará el mogollón De cuervos Estará el mogollón De cuervos ¿O no? ¿Podría alguien destruir Esos medallones azules? El área está contaminada Con su presencia No puedo soportarlo Destruye todos Los medallones azules Cantera Piscifactoría Cuatro espinelas Vale Que parece Que hay un Grupete De cuervos Majete Allá va Eh Logro apagón Ah, bueno Está bien ¿Se tira una cegadora? ¿Por qué le se tira una cegadora? Bueno Pero me ha colado Prefiero gastar cegadoras Que no de las otras Toma Flipao ¿Estás vivo o estás muerto? Estás muerto Muertísimo Zetas Granadas Bueno, bueno, bueno Oh, me había dejado Hay un Había quedado un cuervo ahí Tío No me había dado cuenta De ese Bueno Pasan Que cosas 1500 pelas No está mal A ver Las cegadoras se morían También En el original se morían Ah, pues no me acordaba De eso, la verdad Eh Mira lo que hay ahí No me acordaba De eso, sinceramente Un rubí Bueno, bien Mira Uno Siguiente Tiene que haber más Por aquí Eh Seguro No me los marca en el mapa Ni nada de eso Me parece Le pillé el mapa del tesoro Ah Mira Uno Dos Tres Y cuatro Si, es más para adelante Aquí solo había uno Y esto Esto que me marca aquí Seguro que es Las casas estas Que cuando salga el colega De allí dentro Las va a destruir En serio Os matas de un cuchillado Cuando el original Gasta cinco balas de escopeta ¿A quién? A los ganados Es cuando se están transformando Vas y le Les apuñalas Espectáculos se llegan a meter Más difíciles Con esos gráficos Pues el tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Los lobos No, pero estaba Se iba a transformar Por eso lo he matado Porque se iba a transformar Y te da la opción De clavarle el cuchillo Y si no lo haces Es más duro Y más violento Y yo prefiero hacerlo Hombre Mira quién está por ahí Mi colega Está mi colegueta Pogake Sagrario Recursos ¿Dónde? Ah, sí, coño Estoy ciego, eh A ver Hay algo más Los sagrarios Estos, por cierto ¿Dónde está la llave? ¿Galería de tiro? ¿Cómo galería de tiro? ¿Galería de tiro? Fíjate la munición, eh Faltarme no me falta Eso desde luego Vale, pesetitas Por aquí está mi colega ¿Dónde? Pues no lo sé Pero tiene que estar Eh Está más para adelante Supongo yo Esto es lo de Lo de la barca Y tal Míralo Sí, 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 sí ¡Anda! Pero qué nivel Pero bueno, pero bueno, pero bueno Una petición menos completada y archivada Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Hay armas como para un ejército A mí, ¿cree que iba a coger el lanzacohete? Digo, coño ¿Ves? ¿Qué pone aquí? Evoluciones En vez de dejar que tus armas se cubran de polvo ¿Por qué no las vendes y te gastas el presupuesto en mejorar las que sí usas? Cuando vendas un arma mejorada obtendrás de vuelta casi todo lo que has gastado en ella Sin trampas, amigo Queremos que ganes Eso espero, bonero No me gustaría a mí tener que enfadarme Porque tiene ahí Fideos de la abuela Arroz bomba Tropez ¿Qué cojones? Fideos de la abuela Ay, qué bueno No me lo esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba eso He venido por ahí Y si voy para acá ¿Qué es esto? Pieza hexagonal A ¿Para qué será? No lo sé Espera un momento Vale, por aquí me voy a la verga Lupe No, 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 no ¿Y si bajo aquí? ¿Puedo bajar? Supongo que sí, ¿no? A ver Y habrá cositas Que vienen cositas Más dinerito Bien Para seguir mejorando Y demás Nada por aquí Nada por allí Vale Las escaleras de vuelta Joder Lo de los fideos de la abuela Me ha hecho gracia, ¿eh? Hostias, tío Con la... Joder Bueno Nada, no hay nada más, ¿no? Cajón El cajón cerrado ¿Qué le vamos a hacer? A ver, amigo Voy a ver si te puedo vender cosas Pero mírate, amigo Ah, bien, bien, bien Destructor de tumbas Dos espinelas Tengo algo nuevo para ti Sí, eso me aparece ahí Pero espérate Te vendo una horquilla Y te vendo una víbora Y te vendo... Nada más De momento Mira, ¿ves? Esto Esto Es el... El este El... El talismar este Como se llame Te da mil Creo que es eso Porque que te dé mil Por munición de pistola Mira De hecho te da 120 Por cada bala Sí, sí Es eso, ¿eh? Hala Véndete esto Vamos a ver ¿Qué me vendes? Diagrama de la granada cegadora Me gustaría comprarlo Los diagramas, ¿eh? Pero no sé qué hacer No sé qué hacer, tío Te mejoro la cadencia A este arma Bien ajustada Puede compensarla Empezamos a tener Una idea general De tus gustos, amigo ¿Y? ¿Tú crees? No sé yo, ¿eh? Esto no le puedo subir La potencia Pero Voy a ahorrar ¿Eso es todo? Sí, de momento sí Mira La mira láser, tío Esta se la voy a pillar También Cuando pueda ¡Ahora, adiós! ¿Y esto es qué? ¿La galería de tiros Esto? Sí, lo es, lo es Destruya a los piratas Y vea por el récord Las armas y la munición No tienen límite Invita a la casa Consigue fichas Con tu puntuación Y gana magníficos premios Cambia tus fichas Por amuletos En la máquina de fichas Contienen tesoros Que no encontrarás En ningún otro sitio Puedes destruir Varios objetivos a la vez Disparando a dinamitas Si estás cerca de ellos Para que vueles por los aires Ten cuidado Dispara a un marinero Hará que pierdas puntos Algunos objetivos No pueden ser destruidos Con un solo disparo Dispárales tantas veces Como sea necesario Para destruirlos Si se cumplen ciertas condiciones Aparecerán objetivos extra Sin embargo Dichas condiciones Cambiarán según el reto Al que te enfrentes ¿Y este cuadro No salía en el Resident Evil 4 original? Me suena, eh ¿Y esto qué es? Consigue un amuleto Intercambiando tres fichas De plata o de oro La posibilidad De que recibas Un amuleto especial Aumentará con las fichas De oro ¿No? Si lo haces bien Haré que valga la pena Pero En fin Que te diviertas Seleccionar reto Uno A Con la pistola Al menos 3000 puntos Te dan una ficha de plata 5000 otra 7000 una de oro Cada 1000 Te dan una de plata extra Y si te haces el 100% De las calaveras esas Te dan otra de oro Tres Dos Uno Adelante Oh Oh, le he dado Le he dado, le he dado Esos son las calaveracas Eso es No, me he equivocado Bien Me sirve Me carga, corre Hostias Mal Terrible No tan terrible No Aquí me concentro Un montón Aviso Corre No Tirador Novato Logro desbloqueado Objetivos 26 de 27 Y le he dado A tres Medalloncitos De esos Una S Manda una ficha de oro Y dos de plata Anda Hombre Hombre Tiránimo de lucro Tiránimo de lucro A ver Dos Uno Adelante Ay Es un artista Amigo Ah, no exageres No exageres Fantástico No seas exagerado Bonero Hazme el favor No me hagas la pelota Eh, por favor No Eh Corre, recarga, Leon Para la siguiente ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Oh Dios La canción clásica No No le he dado Al último medallón Tío No le he dado Al último medallón Hasta que no se saque El 100% No avanzamos Y preparando Las palomitas Ahí, ahí Dale, dale A las palomitas Dale, dale Dale calor Me ha faltado una Puta mierda De esas No Ya no quiero Y ahora le doy Anda la mierda Soy putísimo amo Eh Soy putísimo amo Cuanto salga la dinamita CESB No Muy buena la música Eh La del original Tío A ver Que se viene Vale Dale Dale Oh Dale Dale Oh Dale Me cago un Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Pero me sigue faltando Una ficha de plata ¿No? O es que te da Por cada mil Te va dando fichas de plata Para que sigas comprando No lo entiendo eso Eh A ver O sea Puedo meter Dos fichas de oro Y una de plata ¿Y qué pasa? Emblema de Amuletos Puedes cambiar Pero si son los iconos De Oh Emblema de los iluminados Épico Aumenta el índice de críticos De tus remates Un 20% La galería de tiro Ha mejorado un más mil Por lo menos Las hermanas Vel Aumenta el extra de munición De magnum Creado un 20% ¿Pero qué cojones? No hay una máquina De escribir por aquí ¿O lo puedo hacer desde aquí? No puedo hacerlo desde aquí Escúchame Me ha encantado Me ha puto encantado Espérate Espérate ¿Hay algo aquí? No, no Estoy flipando Me ha encantado esto Ahora con el rifle Bueno Ahí va No le he atravesado Me cago en ¿Qué te ha gustado? ¿A que sí, buenero? Venga ya Exagerado Ahí va Fuck Fuck Asoma El melón Hijo de puta No Ya me hago una puntuación De mierda Han hecho la galería De tiro interesante Me gusta, eh Me gusta Ay, los puedo atravesar ¿No? A ver Sí Cuidado con ese Lo lleva de rehén Toma ¡Eh! Mierda Se me ha escapado uno Se me ha escapado un flipao Dos fichas de plata Hostia, tío Pero qué guapo está esto Me puto flipa, eh Ahí Eso sí es un tiro aprovechado Toma Flipao Para que te quites de en medio ¡No! ¡Hacha de su hermana! Cállate Estoy enfadado Déjame en paz Flipao Corre, recarga Dale ahí Dale ahí Madre mía, lo que tarda Vale, vamos a dejar los que se crucen Ahí Bien Ahí ¿Ahora es cuando viene el corriendo? No Vale Ahora sí, ¿no? Creo O tampoco No, en la siguiente Se viene, eh Ahí Eso sí Dispara con todo lo que tengas A ver, pero qué sale ¿Qué sale? ¿Dónde? Que no me seas pelota Estoy muy concentrado, eh Aviso ¡Madre mía! Y se acabó La concha de la lora Me han faltado dos movidas de esas Dios, tío Dios Dios Vale Que empiece He perdido una Hay que disparar primero a esa No me he dado cuenta, tío Y me he quedado sin balas Tendrías que haber aguantado sin gastar Para meter tres de oro En vez de dos de oro Y una de plata Ya, era por probar Más que nada A ver, voy a meter las que tengo Esto es un vicio, eh ¿Qué hago? ¿Meto una de oro Y dos de plata? A ver Ya, por curiosidad No Y me dan el Venga ya, tío Hay que tener mala suerte Hay que tener mala suerte Tronco Cojones Cada más mil Corre Al barril Ahí No le he dado No me lo puedo No me lo puedo Puto creer Por uno Por uno Ahí lo tienes Eso Lo de Más mil No lo llego a entender La verdad Una vez más Corre Vamos, vamos Disparamos primero a la de abajo Como os he dicho Tremendo Tremendo, eh Tremendo Tremendo Es que claro ¿Cómo sacas más fichas Para lo que te sale repetido? Es lo que no llego a entender Porque pone Cada más mil Y hay dos estrellas Y esto es Combinando Pistola con rifle Te puede dar algo ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero qué rapidez! ¡Uh! ¡Oh! ¡No! No, si ya sé que la he cagado Ya no hago nada, eh Ya no hago nada Y no le he dado a este Venga ya Toma por culo, hombre ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está? Ah, que está ahí Escondido Lío puta No sé Ahí Hostias No, tío Aquí hay que sacar la pistola ¡Ay! ¡Sus putos muertos! Terrible, eh Tengo tres balas En la recámara ¡Oh, Dios! ¡Guau, guau, 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 guau Esto es una locura, eh Esto es una puta mierda Nada, nada Terrible Madre, madre Esto es lo que me va a costar Madre, esto es lo que me va a costar Chaval Pero dale, hombre Pero dale ¿Lo le das? ¿No? Bueno Pues no le quiere dar No le quiere dar ¿Qué le vamos a hacer? Dos fichas de plata Pues las voy a echar Me he enfadado Me he enfadado mucho Ahí Facilito 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 Sí, sí Seguro Luis Sera Raro Aumenta el valor de la venta de armas un 20% ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Como me molan los diseños de los llaveros estos, tío Son los diseños clásicos ¡Qué bueno! Es que me va Guau, 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 guau Es que me gustaría hacerme ya la última Para una que me queda No, no le he dado, eh A lo que quería darle Mierda Aquí yo creo que ni rifle ni hostias Aquí a pistola, eh No, tío Por lo menos Mierda Es complicado esta, eh Es complicadilla Es complicadilla, la verdad Vale Concentración Por lo menos Para los de arriba Vale Vale ¿Queda alguno con de estos? Bien Ahora sí, ¿no? Les he dado a todos, creo ¡Oh! ¡Qué concentración, tío! ¡Seis de siete! ¿Cómo seis de siete? Pero, ¿y el que me queda? ¿Dónde me lo dejo? Porque no lo he llegado a ver Yo creo, eh La verdad ¡Hola! Escúchame Bonero ¿Cómo cancelo yo esto? ¿Salir? Sí Ahí, vale Hay que darle al star Cambio el título Speedrun Speedrun de galería de tiro Dice Me he dejado Tío, pero Es que hay una de ellas Que no llego a ver Donde sale Terrible Terrible por dos Pero, ojo ¿Dónde vas? Es que se le da Es que me da absolutamente igual ¡Ah, tío! Me falta una No sé dónde coño Aparecerá la que me falta La verdad No nos equivocamos contigo Forastero Bueno No te equivocaste Tres de plata A ver lo que pasa Perca americana Raro Aumenta la salud restaurada Por la perca americana Un cien por cien O sea Si te cura un trocito así Te cura uno así ¿No? Supongo yo Lo mismo No está en los piratas ¿Y dónde va a estar? Es que esa es la cosa Voy a intentar una vez más Venga, va Es que me pico mucho Con estas cosas Yo no la llego a ver Y se acabó No, tío No la llego a ver ¿Dónde está esa que me falta? ¡Ah! Podría darse de puta madre, tío Es lo único La calaverita esa No lo sé No, no Perfecta no ha sido No voy a gastar fichas Me las voy a guardar No ha sido perfecta la ronda La verdad es que no No sé dónde he puesto La calavera que falta Igual es que Yo creo que cuando salen ahí Todos los marineros Que empiezan a pasar Los piratas por detrás Ahí tiene que haber algo Que no estoy viendo Que se me está pasando Yo creo que sí, eh ¿Qué huele este? Aumenta el valor de venta De las armas Un 20% O sea Aumenta el índice de crítico De tus remates Para la izquierda ¡Anda! Es el medallón Del juego clásico Qué bueno, tío Vale, ese no me interesa Me voy a equipar A Luis O a las hermanas Velas De momento Me da un poco igual La verdad Equiparme a Luis Porque ahora mismo Balas de Magnus No voy a crear Ah, y el que me El que manda a Orrepe Se lo puedo vender, ¿no? A ver Bienvenido Tengo una buena selección De los palestinos Sí, sí que puedo venderle uno Sí Me da 500 Pero se lo puedes vender Qué guapo, tío Y los raros Se los puedes vender también Y te dan más pasta ¡Hostia! Cómo me ha molado esto, ¿eh? Y yo ahora Si te quiero vender un arma Me la pagas más cara Claro Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros Que no te maten Eso espero Ahí Lo voy a intentar otra vez, ¿eh? Hasta que no me haga esto No me quedo feliz ¿Qué hago, chicos? Lo miro Por no teneros aquí Viendo todo el rato lo mismo Es que me siento mal O sea Yo me lo quiero hacer Pero tampoco quiero teneros aquí Yo qué sé Hasta mañana Me cago en sus putos muertos Me cago en Me cago en sus putos muertos Ya sé dónde está La calavera que me falta La vais a ver Ahora mismo La vais a ver Mira dónde está ¡Joder! Como para encontrarla He hecho bien en mirarla, ¿eh? Es que si no Me tiro ahí hasta mañana Ahora ya puedo hacerlo perfecto Si es que Si es que lo logro No sé si me explico ¡Hala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Recarga el rifle! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Leon! Vale, bien Vale Ahora paciencia Con cuidadito Ya lo has visto, ¿no? ¡Hector! ¿Dónde estaba? Fantástico Como para averiguarlo Es que flipas A ver Ahora pistola Vale ¡Corre, recarga! ¡Corre, recarga esto también! Ahora afinemos la puntería Ahí ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala disparar barriles y movidas de estas! ¡Vaya que estoy! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Ahí la llevas! ¡Ahora sí! ¡Joder, tío! ¡Es que flipas! Está escondida detrás del primer barril y ya me sale esto como hecho, ¿no? Supuestamente sí Aunque mira En el 1C tengo tres estrellas y en el 1B y en el 1A no pero bueno no sé si eso es que es así o qué voy a ver si tengo tres de oro no tengo dos me las voy a guardar para la próxima para la próxima lo he mirado porque, tío no lo hubiese encontrado o sea yo que evito disparar al barril precisamente por eso flipas no lo hubiese encontrado nunca vale pues nos podemos ir por aquí vamos, vamos increíble, eh increíble hasta que vamos si no lo miro no lo encuentro venga, mira para los prismáticos ¡Ah! ya sé lo que voy a ver ¿cómo van a tirar al poli? a la agüita desde un bañito y eso conozcan a la mascota también todo eso eh, pero no tiene cabeza le han arrancado la cabeza ¿qué? ¿qué tormento es eso? madre mía madre mía y que hay más puntos por aquí anda debería echar un vistazo pero luego, Leon luego, luego tranquilo, hombre tiene que haber más puntitos ¿no? ¿o no? eh, no lo sé mira el castillaco ¿eh? anda vaya menudo castillo vaya castillo no hay playa vaya vaya y esto sabes lo que es ¿no? estas cosas con lo que me voy a estrellar cuando esté huyendo del bicho con eso me voy a estrellar ya lo va a ver ahora un easter egg por el cielo o algo ¿no? un poco me extrañaría ¡ala! muy bien todo observado me alegro me alegro y tal vale, baja espérate no sube sube a ver si hay por aquí un nido o algo no tiene pinta tesoros tampoco bueno, está bien sí sí que sí que ha hecho bien en bajar sí abajo hay cositas ¡eh! mira para la pieza que tengo aquí hay una misión ¡ah no! combustible para la lancha he dejado combustible para la lancha en el mismo sitio en el que guardamos el del generador dentro de la planta de procesamiento de la piscifactoría coged solo lo que haga falta cállate coged lo que me salga del capulli ¿te vale o no te vale? ¿y esto qué es? ¿cueva con fin o cueva sin fin? es cueva con fin ¿no? ahí se ha guardado se ha guardado se ha guardado se ha guardado pues no por ahí no vale espérate ahora voy ahora voy a ir ahora voy a ir listo voy a echar un ojo por aquí primero mira ah pero me hacen falta otras dos ¿no? por lo menos mira hierba amarilla bien 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 un cuchillo dios cursos grandes eh no un poco de botón tío ahí y ponla aquí tengo una paranoia de inventario que te puede dar algo ¿eh? te puede dar algo ahora sí lo puedo hostias pero ya puedo ir a por el este no, no tendré que pasar por el otro lado primero abre pólvora y tuchos bueno madre mía si tengo balas chaval por balas no será eso vamos desde luego ay si está aquí la barca ya puedo ir a matar al bicho este verás 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 por disparar verás verás la que voy a liar a no ser ya puedo meterme en la barca ah bueno claro necesito la gasolina no puedo no puedo no puedo todavía ¿no? pero por matar a los pececitos esto saldrá el cabrón o es solamente si disparo al agua pues igual no sale ¿eh? saldrá sí, sí sale sí sí sale bueno pasan que cosas ahora se guarda otra vez ah bueno vale por aquí tenemos bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿pero qué? ¿qué hace este aquí? ¿le puedo apuñalar? ¡Muere! ¡Lo he matado! estupendo estupendo lo matas de una puñalada si le pillas por detrás a saber no no estoy señora no estoy mira no estoy ¿ves? toma un regalo para ti para tus huevos mira este muere madre mía ¿cómo no voy a ahorrar balas si me los cargo así? ¿hay serpientes por aquí? debería haber serpientes uy casi me pilla la del machete ¿de dónde? ¿dónde? ¡ah! ¡hala! me dio me dio me dio la señora porque es muy flipada vamos poneros en filita en filita india rápido trate que si no ahí a tope uy bueno 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 pero que cojones patada en la boca ¡hala! pero que cipotes tío de verdad súbete aquí ¿para qué? pues no lo sé pero súbete madre mía dame esto que es lo que no he podido coger antes suben hasta aquí y por aquí no es por donde tiré el tesoro no es este de aquí o no ah no es aquí bueno está bien hola señor dios pues más habrá que verlo que voy a hacer picadillo picadillo sí ¿tú crees? creo que no eh amigo yo creo que no estoy disparando muy a lo loco porque tengo un montón de balas tío y no estoy gastando escopeta ni nada eh toma ¿dónde vas? oh oh ah no te da tiempo amiga me da una hierba verde bueno mira ese déjale déjale que venga bueno total claro lo mato toma ya no ya os habéis cansado eh está bien hay algo por el agua eh hay algo andando en el agua o no sé ah aquí están los talismanes estos es verdad ya se me habían olvidado y todo medallones azules dos de cinco tienen que estar aquí todos ¿dónde está el de? me cago en la pucha de tu hermana me cago vale hay una culebra ¿dónde está la culebra? alma hay la culebra no la veo no la veo ¡muere! a ver ¿puedo crear cosas? me sirve sí sirve ¿por qué no? vale madre mía tío es que tengo el inventario joder increíble ¿eh? ¿cómo puedo decir eso? colección de cuchillos colección de granadas y de todo y de todas las polladas sí de momento y total a la otra granada bueno ¿qué hago? me curo me voy a curar ¿y con qué me curo? estas dos hierbas sí, ¿eh? lo voy a hacer porque si no mira vidito de amor vidito de amor con cartuchos de escopeta bueno cuidado que hay explosivos por ahí, ¿eh? de hecho no está el explosivo ah, está ahí arriba vale no debería haber un nido aquí debería, ¿no? o es por el otro lado no lo sé espera espera que mato a tu amigo ya me he quedado a gusto adiós toma ay, 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 ay que viene, que viene que viene el señor toma ¡eh! ole es que tengo tantas balas, tío no, la verdad es que no ¿para qué te voy a mentir, Leo? ¡eh! sí que me he dejado algo aquí, ¿eh? ¿por aquí? ¿ahí? sí ahí está ahí está ahí está ¡ah! que no es un nido pipa antigua ¡anda! la pipa antigua bueno ¡hola! amigo adiós ¿está vivo? ¿está muerto? está vivísimo qué guapo cómo coge la pistola, ¿eh? a los John Wick ya te digo habrá más culebras hierba roja vale ah, lo único que ahora no tengo hierbas verdes uy venga, venid adiós madre ¡ala! ¡ah! la plaga ¡anda! ¡qué guapo, eh! el detalle ¡ojo! me ha gustado, ¿eh? me ha molado ese detalle ¿sí? mira ¡plevinchi! ¿eh? lo que pasa es que ahora no voy de curas muy allá, ¿eh? cuidado hay que tener cuidado tengo que pensarme bien si vendo si vendo las víboras si no las vendo tengo que pensármelo muy bien mira eh, no está bien no, mira dónde me he dejado uno tengo que volver tengo que volver porque lo quiero coger ¿y esto tendrá algo? no, no tiene nada ¿qué va a tener? creo que debería haber jugado fíjate lo que te digo en el modo hardcore, ¿eh? porque no sé lo estoy notando sencillito la verdad lo estoy notando facilón igual es que soy yo pero pues sube que voy a volver a por el este por si me cruzo con el buhonero o para allá por lo menos aunque no ¿qué cojones? si ahí tengo que venir después que para eso estoy viniendo aquí para recoger la gasolina claro qué lipollez eso el último que queda está ahí detrás ahora lo cojo aquí me ha parecido ver una movida ah, no, 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 no no, no, no era lo que me pensaba he visto ahí una tela y digo igual es de esto de paupar a Ashley pero no, 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 no parece hay que subir hay que subir por aquí mira pa' acá estoy escuchando ¡oh! ¡uy! ¡dios! ay, me creí que era un cabrón ¿eh? bueno, pues esto va a hacer boom se convirtió en chocapic tiene que estar por aquí el talismán de tu piel me ha dicho eh, de hecho está por aquí estar aquí abajo puede ser, ¿no? puedo bajar ahí y no no porque creo que tengo que entrar ahí detrás eh, tengo que entrar ahí algo cambia el juego, ¿eh? o sea es muy fiel pero hay algunas cositas que sí que cambian y también me gusta, ¿eh? de hecho, ya digo que me está gustando más este que el original de momento mira, ya lo he visto ¿o qué es? ¡ah! la pieza hexagonal B vale, y ahora cuando vuelva donde la lancha le disparo al último talismán lo único, claro que si me encuentro por aquí con el buhonero bueno pues no le voy a poder no voy a poder dar por completada la misión ¡anda! una llave pequeña bien bien, 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 bien tengo que pensarme muy bien esto es el sagrario ¿verdad? ah, no el pedestal ¡ah! que esconde un tesoro sagrario ¿qué es? cajón cerrado este podría abrir pero luego cuando vuelva esto será luego esto es otro cajón cerrado el que está en la iglesia sí sí, sí, sí ¿eh? ¿me he dejado un tesoro ahí? ¿cómo puede ser? ayuntamiento he dejado un tesoro ahí huevos, tío es el de la casa del alcalde ¿cuál? es para luego para cuando llegue con Ashley no, la casa del alcalde es esta he dejado hay un tesoro sí bueno, espero que luego pueda volver hay muchas serpientes por aquí que las oigo ¿dónde está? ah, la veo ven, ven ven, culebrita ven ya no es solamente por venderla o sea, sí que no que no necesitas curas las vendes ah, mira donde está el bidón vale, vale, vale vale, vale esto está explorado entonces y ahora vuelvo huevo de gallina bueno huevo blanco y el dorado todavía no lo he visto el huevo dorado no lo he visto combustible de la lancha vale, bien bien, 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 bien eso me gusta me pone caliente como peguilla además voy a subir por aquí no hay nada más ¿no? que yo no esté viendo a ver un momento y por este huequecito vale o vamos a subir por aquí esto da donde estaba el de la ballesta creo creo recordar yo no creo recordar otra culebra la veo de hecho está por ella ven, ven, ven no huyas ven muere la he pillado en serio muere dale pero Leon y ¿te pinchas o qué? hostias que viene que viene la señora ahí está ahí está cáete al suelo señora mientras esperamos a tus amigos no coño hostias mierda se me va a romper el cuchillo hay que priorizar repararlo hay que priorizar reparar el cuchillo es importante bastante diría yo dinerito aquí uy a ver apágalo ¿qué están estos? hola ¿estáis? flipaos toma toma señora ¿lo he matado de un disparo en la cabeza me estás contando ¿dónde vais tan rápido vosotros? la señora esta es que me va a disparar porque tiene una ballesta la hijaputa anda ya me ha visto creo ah no va a bajar una flipada de la vida hostias que vienen que vienen pero ¿qué coño? ¿qué coño? calla esta pistola los atravieso a ver si se ponen cállate es decir ¿dónde está la señora? no la veo ¿está subiendo? ah que está subiendo si viene para acá pues mejor ahí viene sí déjala déjala que se acerque no se va a acercar ¿verdad? sí sí se acerca sí ahora está usted en el sitio exacto señora para hacer la flash en toda la boca oh oh se me rompe el cuchillo eh tío ¿a dónde le estás disparando? madre mía ala adiós y ahora hay un barril ahí abajo voy a ir a por él ya que estoy estoy aquí baja con cuidado lío pito pólvora y oh oh a ver si puedo crear ni que sea cartuchos o yo que sé no cartuchos no es uno de pólvora que bueno tampoco es que sea la reverenda hostia pero madre mía como llevo el inventario agobio muchísimo no 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 déjalo ahí déjalo ahí la pólvora déjala ahí Leon si total si me está sobrando la munición por todas partes no sé si eso cambiará cuando llegue a más pólvora tío ay que claro espérate deja esto ahí coge esta pólvora un segundo y ahora crear cartuchos bien ahí si me gusta ala madre mía madre mía como llevo el inventario es que es increíble nos podemos ir para irme creo que por aquí fondo de leche sube ahora nos bajamos aquí con cuidado y claro ahí no puedo pasar o sea ahí no hay nada realmente porque hay un agujero ahí vale el medallonaco mira me marca la pólvora que me he dejado ahí pero bueno que la marque me da igual el medallonaco tiene que estar por aquí de hecho le acabo de ver está ahí mírale ahí la llevas servirá si espérate bueno me falta una pieza de esto todavía si me falta una pieza no puedo hacer nada hasta que esté en todas bueno y se viene igual debería haber no sé si estará muy lejos lo de guardado está muy lejos no no está muy lejos ¿qué hago? vuelvo voy a volver voy a guardar voy a hacer un save yo que sé por lo que pueda ocurrir además ahí hay un un cajón para la llave pero creo que no lo voy a abrir creo que no lo voy a abrir todavía diréis ¿por qué? porque coño si ahí voy a ir luego por la lancha pues tengo la opción de que si me encuentro otra llave entonces sí lo abro pero mientras tanto prefiero guardarme esta llave por si voy a ir a un sitio un poco más coñazo no sé si me explico hola buenas tardes amigo bueno he completado alguna que otra sí ahora te voy a completar otra lo vas a ver toma esto para ti una pipa de artesanía excepcional como un par de víboras para que no te quejes bueno lo decidimos nosotros vale pues ala perfecto eres todo un profesional y recompensa espinela por cuatro te puedo pillar la mira láser tío me faltaría una espinela para la hierba amarilla ¿qué hago? ¿qué hago chicos? ¿qué preferís? ¿mira láser o una hierba amarilla? no sé qué hacer no sé qué hacer voy a subir la cadencia te diría la cadencia o no la potencia voy a subir la potencia va bien creo que esa pistola la voy a llevar todo el juego hay la TMP ay que torpe sí eso es todo amigo chicos ¿qué decís? hierba amarilla o mira láser ¿qué os gusta más? ¿qué preferís? creo que le voy a pillar la hierba ¿eh? o no no sé no sé qué hacer venga va dame la mira láser ¿por qué no? con esto no abre vuelve cuando quiera ¿eh? empiezas a la panis ¿eh? ¡hondo! va por el puntero ¿eh? hostia me gusta me gusta habrá que ver cómo funciona pero joder gustarme me gusta la verdad lo que no entiendo por qué hace esos movimientos líos mira cómo tiembla mira cómo tiembla sí, sí me mola la mira láser mira, mira láser ahí está ahí está me ha gustado me ha gustado me ha gustado luego cuando reúna una espinela más pues ya pillaremos la planta para poder tener un poquitín más de salud y se viene chicos se viene enfrentamiento vamos a ver qué tal ahí la llevas se viene se viene el colega en el original sé que era bastante duro aquí no lo sé cómo mola, ¿eh? oh adiós 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 siempre me ha hecho gracia lo del bicho este si quiere se come la barca y todo es que si quiere se come la barca hostias sí que se parece un poquito el diseño pero aquí está mejorado no sé obviamente, claro ahí va, ahí va apunta ¡ah! que se dispara con esto bueno, bueno, bueno empezamos bien bueno, bueno, bueno bueno, bueno ¿eso qué es? toma, esa lo ha picado esa no toma, esa sí toma toma cuidado que ahora puede ser que venga ¡oh Dios! no, si no, si desde luego impresiona más eso es seguro ¡ay! que viene, que viene que viene que viene y esa ¿por qué la tiras de gratis, Leo? ah, que no no vas a atacar toma ¡no! ahora sí va a atacar ha tirado una de gratis ¿por qué? ¿por qué tirar pones de gratis? ¿dónde está? ¿qué? ¿qué hace? debería haber venido a por mí te mueres por devorarme ¿eh? sí, se muere ¡toma! ¡toma! flipao puta ¿dónde estás? a ver ¿a dónde vas a ir? ¡uy! toma esa está picado ¿eh? y esa también aparta, aparta aparta ¿dónde va? ¿dónde va? vale cuidado, ¿eh? que puede ser que vaya a saltar me voy a dar me voy a dar me voy a dar muy poquito pero me he dado madre mía que duro ¡muele hombre! ¡ah! ese lo ha tirado de gratis ¡dios! ¡madre mía! ¡no, no, no, no! mira, ¿ves? disparar pones de gratis ¿pero por qué? no entiendo nada, ¿eh? ¡ay! ¡que me doy! ¡que me doy! ¡uy! ¿dónde está? ¿dónde está? está por ahí, va por ahí le veo, le veo se le ven las plagas, ¿eh? se le ven las plagas al cabrón pero tío ¿por qué tira ahí uno de gratis? es que no lo comprendo ¿va a saltar o qué va a hacer? vale sé lo que va a hacer lo mismo por aquí ¡so puta! ¡muele! se ha tapicado, ¿eh? ¡muele! pero ¿por qué tira ahí un arpón de gratis? no lo llego a entender ¿qué? ¿le puedo dar al barril? ¡oh! ¡no! ¡no! ¿se come? ¡hostias! ¡hostias! ¡como te pille! hombre, si no estuviese mejorado ya me contará sí, que hay veces que no pienso cuando hablo esto pero es normal en mí, ¿eh? a ver, a ver y hoy que estoy con el Resident que estoy ¡buah! atacaíto perdido de los nervios de verdad, ¿eh? ¡muele! ¡muele! no muere, ¿eh? no quiere morir se niega ¡madre mía! ¡qué duro es! ¡come! no sé a dónde he tirado ese arpón ha sido de gratis ¡no! Dios, qué duro es, tío ¡hola! el pedazo de monstruo ¡dale! ¡dale calor! ¡au! es duro joder, que sí es duro es más duro que en el original, ¿eh? pero vamos ya te lo digo yo ¡hola! cazador de arpón manda un logro por cargarte al bicho básicamente ¡hola! a tomar por culo flipao y todo el lago lleno de sangre con tomate ¡hostia! la infección pobre Leon pobre Leon desmayido se ha desmayido chacho no me extraña por otro lado fin del capítulo ¿es? esto es igual que en el otro también espectacular ¿quieres guardar? ¡ay! es favor y gracias goza 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 Gracias por ver el video.